¿Qué es el jugador de la segunda presentación? ¿Qué es el jugador de la segunda presentación? No fue una decisión difícil para venir aquí porque es una liga mejor en Europa y oí mucho de este club, buenas cosas y de entrenador. ¿Qué esperas de esta segunda experiencia aquí en ACB? ¿Crees que va a ir mejor que la otra vez? Sí, pienso que tengo mucho más para demostrar cómo en este año. ¿Cómo te defines? ¿Cómo dirías que eres como jugador? Sí, no sé, natural de juego de tres y de dos, puedo jugar como cuatro. No sé, quiero hacer muchas cosas en juego. Tiro unas penetraciones fuertes, buena defensa, jugar en low post. Quiero demostrar que soy un jugador completo. ¿Conocéis a Ponsa, 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 Ponsa? Un poco, un poquito de historia. Siempre era un club muy competitivo en la liga y esto me gustó mucho. ¿Has cambiado desde que estuviste en Bilbao? Sí, tenía, ok, tenía muchos más minutos el año pasado en juego y pienso que estoy más maduro, ¿cómo se llama? Maduro. Maduro. Y pienso, no sé, que todas esas experiencias puedo hacer algo nuevo. Y que ahora tengo 28 años y pienso que estoy más duro y que quiero jugar el mejor baloncesto en mi vida este año. Y ayudar al equipo para clasificar lo mejor posible. Tienes mucha experiencia en Europa, en Croacia, en Grecia, en España. ¿Qué es lo que diferencia a la ligandesa para que digas que es la mejor? Pienso que tiene la mejor calidad, jugadores mejores y me gusta el estilo de juego porque es todo más rápido, todo en ritmo y esto me gustó mucho. En Grecia es un ritmo un poco más, ¿cómo se dice? Más lento. Más lento, sí. Y creo que este estilo es muy bueno para mí. El equipo, de tus dos compañeros, del equipo que se está formando, ¿sabes algo que te gusta? Sí, del equipo que ahora está aquí. Conozco muchos jugadores de aquí. Y, ok, ahora el equipo es nuevo y creo que no sabemos cómo vamos a jugar y qué puede esperar de nosotros. Yo no sé. Yo soy ambicioso y quiero que vamos a clasificar más si es posible el playoff o Copa del Rey o algo así. Quiero buenas cosas en esta temporada. Gracias. 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 Gracias.